Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como decía, es viernes de quincena y un día más de movilizaciones de los maestros de la CENTE. Voy contigo mi queridísimo Efraín Arguelles, estás al aire, adelante. Yo diría amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto en esta tarde de viernes, viernes de quincena y estamos listos con el panorama, un panorama caótico, complicado, en las calles del Distrito Federal. Desde muy temprano, elementos de la Policía Federal y también del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la avenida Chapultepec al cruce con la avenida Valderas en la zona centro del Distrito Federal. Precisamente, este era uno de los puntos a visitar por parte de los maestros. Por otra parte, otro grupo de profesores, alrededor de 9.500 maestros, se trasladaron hasta las oficinas de la Secretaría de Gobernación ubicadas sobre el eje 1 poniente, la avenida Bucarelli, entre la calle de Atenas General Prim y también la calle de Abraham González. Desde muy temprano, los profesores comenzaron a llegar uno a uno, pero en este punto ya los esperaba un grupo bastante nutrido por parte de elementos de la Policía Federal. Alrededor de 3.500 elementos de la Policía Federal, desde muy temprano, han resguardado las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación aquí en la zona centro de la capital. Por supuesto, esto afecta nuevamente a los automovilistas, afecta también a los peatones y también a los usuarios del sistema de transporte público aquí en la zona centro de la capital. A esta hora de la tarde, como podemos observar en pantalla, aún continúa toda esta movilización por parte de elementos de la Policía Federal. En todo este perímetro también continúa parte de los maestros que han salido de este campamento instalado en la zona centro, en el corazón del centro histórico. Continúan aquí en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Hace escasos minutos platicamos con Juan José Ortega. Eres el líder de los maestros, el responsable de los profesores del campamento, de todas las marchas y todas las movilizaciones. Justo cuando salió, luego de dialogar con autoridades del gobierno federal aquí en la Secretaría de Gobernación, lo encontramos en la puerta principal y esto fue lo que comentó. Vamos a ver. Es importante recalcar que la coordinadora está haciendo un máximo esfuerzo para a través del diálogo llegar a una solución al conflicto que hoy tiene en jaque el Distrito Federal. Si los planteamientos de la coordinadora no se asumen con responsabilidad, ya será responsabilidad de quienes son encargados de la gobernabilidad. Que no son responsables, yo diría. Dice que ellos no son responsables de las marchas, que no son responsables de los bloqueos, de generar severos conflictos vehiculares, pérdidas económicas que ya rebasan los 500 millones de pesos. Ellos no son responsables. Dicen que son responsables las autoridades. Cuando aquí lo informamos todos los días, ellos son los que instalaron este campamento en el centro histórico de la capital y todos los días se dedican a generar severos conflictos vehiculares. Están en todo su derecho, yo diría, pero están afectando a miles, a millones de personas, sin dejar atrás a dos millones de alumnos que están esperando que regresen los profesores a las aulas, a impartir las clases. Ahora no sé qué tan conveniente sea, yo diría, que realmente regrese este grupo de personas que se dedican a realizar violencia, a realizar conflictos vehiculares. Realmente es importante que ellos regresen a las aulas o simplemente cambiarlos, sustituirlos por alguien que realmente esté preparado. Parte del panorama, yo diría también, en la zona oriente de la capital, en la Cámara de Diputados, desde muy temprano han colocado enormes placas metálicas que alcanzan hasta cuatro metros de altura como parte de las medidas para evitar que los maestros intenten ingresar hasta la Cámara de Diputados. Todo un conflicto vehicular, yo diría, en este viernes, inicio de fin de semana, aquí en la zona centro de la capital. Oye, mi querido Efraín Arguelles, lo cierto es que el descontento y el hartazgo ciudadano están creciendo día tras día con estas movilizaciones. Así es, Yuriria, ya encontramos varios medios que están pidiéndole a los ciudadanos reunirse, por supuesto, reunirse, formar una cadena humana para este fin de semana, pero otro grupo de personas, principalmente los comerciantes, ellos que tienen las pérdidas económicas, están pidiendo el apoyo a otros capitalinos para sumarse y de esta forma pedirle a los maestros que se retiren, que liberen el centro histórico y que acaben con todas las marchas. Todo esto, por supuesto, ante la impotencia, porque no han actuado, no han actuado las autoridades del gobierno del Distrito Federal, no han utilizado las fuerzas yuririas, desafortunadamente, marchas y bloqueas todos los días. Gracias, mi querido Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso contigo hasta las calles Chilangas. Gracias. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.